Cuando yo cante eso hoy allá en el Parque del Este, se va a caer. Dani de Río, dedicado a Cristo Jesús, pégate y gana con el pachá, alma y voz del pueblo. Súme eso alto, súmelo. Es el nombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es él que puede ser el mar callar? En el momento que el ángel está, te quiero unir. Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el nombre que tuvo poder de hacer al Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar, no tengas que atravesar. Ya más que hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado, tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesó. Y en el nombre del Señor, el himno de victoria. En el otro lado, cantó. Cuando estés frente al mar, no tengas que atravesar. Ya más que hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado, tú pasarás. Y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesó. Y en el nombre del Señor, el himno de victoria. El otro lado, cantó. El otro lado, cantó. ¡Gracias!